¿Qué ocurre con la licencia de maternidad y paternidad si el bebé fallece en su primera semana de posparto? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que hablar de las dos licencias que tenemos en este momento, que es la licencia de maternidad y la licencia de paternidad. Ambas son licencias remuneradas que las otorga el sistema de seguridad social es el que paga estas licencias de maternidad y paternidad y es un tiempo en donde el trabajador y la trabajadora se ausentan, se quedan en su casa con su bebé y ese tiempo la EPS lo paga, o sea la persona no se va a quedar digamos sin ingresos por ese tiempo que va a pasar con su hijo, esa es la licencia de maternidad y paternidad. ¿Listo? La licencia de maternidad y paternidad surge por el momento del nacimiento o la adopción. En el momento en el que esa madre o ese padre pues da, en especial la madre da luz a su bebé y su bebé digamos según ese certificado médico se establece que nació vivo, aunque suena redundante pero así se le dice, nació vivo, entonces en ese momento la madre va a tener derecho a esa licencia de maternidad, siempre que obviamente haya cumplido los otros requisitos que es que haya realizado esas cotizaciones, todas las cotizaciones en el periodo de gestación y si lo hizo pues le faltaron algunas semanas pues entonces se aplicará de forma proporcional, pero entonces si se cumple esos dos presupuestos de que nació el niño vivo, el bebé vivo y que la mujer cumplió con esas semanas que la norma establece pues esa madre tendrá derecho a su licencia de maternidad, igual el padre aplica lo mismo. Recordemos que la licencia de maternidad son 18 semanas, en el padre son 8 días, es decir, más o menos una, no perdón, son dos semanas, allí me equivoqué, son dos semanas y se da como les digo tanto en el nacimiento como en la adopción. Las normas que regulan esto, allí se las pueden ver en pantalla, la ley 21-14 del 2021, la ley 18-22 del 2017 y el decreto 14-27 del 2022 que es un decreto muy completo donde ustedes van a encontrar la reglamentación de todo esto. Finalmente entonces nos preguntan qué pasa si el bebé fallece, si el bebé fallece después de que ya se nació, estuvo unas semanas con su madre y su padre y falleció, eso no significa que se vaya a revocar la licencia de maternidad y paternidad, estas mismas ya se otorgaron, ellos tienen derecho a esas semanas a pesar de que su bebé haya fallecido. Lo que sí es importante aclarar es que no va a concurrir al tiempo la licencia de maternidad y paternidad y la licencia por luto. Recuerden que la licencia por luto es de 5 días cuando muere un familiar cercano que la norma ha establecido. ¿Cuáles? En este caso no podemos decir, ah, tiene la licencia de maternidad más 5 días, no, no se, no son, no se, no se pueden dar de forma simultánea. En este caso se le seguiría otorgando la licencia de maternidad o la de paternidad a estos padres. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!